Anda en Artigas entregó dos tablets a afiliados locales favorecidos en un sorteo nacional. El gerente de la Soccursal de la Ciudad, Francisco Benedetti, explicó al respecto. Se realizó una promoción de vuelta a clases, donde entre los 250.000 afiliados que tiene Anda, se regalaban 10 notebooks y 60 tablets. Entre los 250.000, dos fueron de Artigas, que para nosotros mucho nos alegra porque siempre estamos trabajando y la gente siempre está viniendo por la sucursal para compartir y nos alegra muchísimo. Cada 500 pesos que hacían en la compra en la tarjeta generaba un número automáticamente y en el sorteo la gente de Artigas salió beneficiada, que son Víctor de Sousa y Dayana Ferreira, que ahora ustedes después nosotros les vamos a hacer entrega de estos premios. Queremos agradecer en nombre del Consejo Administrativo a toda la masa social de Artigas que siempre está compartiendo con nosotros y que está siempre llegando hasta la sucursal para recibir sus beneficios día a día. Quiero aprovechar también antes de hacer entrega, para comunicarle a toda la población de Artigas que anda dispuesto a adelantar los pagos de jubilaciones y pensiones. El pago de adelanto con jubilaciones y pensiones, que mañana miércoles lo vienen a realizar acá, el día lunes de turismo, ANDA va a estar abierto y va a pagar a todos los jubilados y pensionistas que tengan adelanto y sean socios de ANDA. El día martes de 9 a 18 estaremos pagando todas las jubilaciones y pensiones. El día miércoles de turismo, todas las asignaciones familiares. En cualquiera de los tres días esos, los que han sacado adelanto pueden cobrar. En cualquiera de los dos días pueden cobrar los otros y en el tercer día también pueden cobrar. Posteriormente seguiremos pagando el lunes después del turismo hasta final de mes, en el mismo horario. O sea que la gente que cobra en ANDA puede solicitar para cobrar a la hora que quiera. No tiene horario, no tiene día, no tiene fecha, salvo en los días de comienzo. Que eso es muy importante que ustedes lo difundan porque es un esfuerzo que ANDA está haciendo para adelantar dos días. Porque se había dispuesto para el miércoles y nosotros adelantamos para el lunes para que en los tres días todos los jubilados, pensionistas y asignaciones familiares cobren, vengan y tengan en Semana de Turismo su dinero.